En el Parque Pino de la Ciudad de Puno, el movimiento Aquí reunió a unas 2.000 personas en su primera actividad pública con miras a las elecciones regionales y municipales del presente año. Doctor Mauricio Rodríguez, quien se está identificando como nunca en nuestra provincia de Ocolao. En esta oportunidad queremos agradecer públicamente desde este lugar a nuestro gobierno regional. En el acto político se observó a la plana mayor de funcionarios del gobierno regional encabezada por Mauricio Rodríguez, Edmundo Cordero Maldonado y otros gerentes y funcionarios. Y por eso nosotros, doctor Mauricio, queremos extender nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y que también se tiene proyectado en otras instancias con el gobierno nacional el proyecto que doctor Mauricio muy bien va a decir seguramente en su discurso en esta tarde. Queremos agradecer por los proyectos de Saba que se ha ejecutado en la provincia de Ocolao. Por la infraestructura de los colegios, por la infraestructura de los colegios, por la infraestructura de las elecciones que se han iniciado y que se está iniciando. Doctor Mauricio, muchas gracias. En esta parte de la provincia de Ocolao, hemos conseguido consolidar la conciencia colectiva, doctor Mauricio. Y esperamos que nos acompañe adelante. Mauricio Rodríguez anunció que se someterá a elecciones internas del proyecto político aquí, donde se decidirá a los candidatos de este movimiento.